Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves aquí todos los días sin fallar uno solo, haciendo este reto de disciplina, es porque quiero mostrar cómo cuando una persona verdaderamente se ve, termina a hacer las cosas, puede hacer grandes transformaciones en su vida, pero no solo en su vida, sino en la vida de millones de personas en el mundo. Ejemplo de eso es ahora, por ejemplo, en los últimos dos, tres días, dos días, imagínate, estaba saliendo desde un lugar, luego de esto fuimos a Nueva York, hicimos una conferencia ya enfrente de 150 personas de multinivel y network marketing. Salí ese mismo día hacia la Ciudad de México a hacer otra conferencia, salí a la una de la mañana, llegué a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana, tenía otra conferencia en la Ciudad de México que duraba seis horas y tenía que hablar seis horas, estuvimos en la Ciudad de México haciendo este taller, luego de eso salimos directo al aeropuerto al terminar ese taller porque teníamos que viajar hacia Guadalajara para repetir ese mismo taller de desarrollo personal, otra vez seis horas, llegué como a las once de la noche, luego al otro día a las nueve de la mañana teníamos que estar ahí para poder hacer este taller en Guadalajara y a pesar de eso no hemos parado y estamos aquí en Guadalajara ya terminando esta mini gira, que estuvimos en Nueva York en la Ciudad de México y en Guadalajara en tres días, tres conferencias, doce, trece horas habladas y a pesar de eso las transmisiones aquí sin parar un solo día, incluso te lo voy a decir en Nueva York me preocupé al respecto de del tiempo, porque mientras estábamos, no del tiempo que había demasiado frío, porque si había frío, pero del tiempo, porque eran las once cuarenta y cinco cuando estaba transmitiendo y una chica que estaba ahí en el Times Square fue la que nos dio la oportunidad de utilizar su teléfono, que no la conocía hasta ese momento, hasta ese día, me dio su teléfono privado para poder hacer la transmisión y quince minutos antes de las doce de la noche pudimos hacer la transmisión del Club de la Mente, tú la pudiste ver al respecto de Innovación Ninja, pero faltaban quince minutos y no podía utilizar mi teléfono porque en Nueva York no sirve el internet, no hay internet en toda la ciudad por lo visto, y me parece súper interesante entonces este reto, para que te des cuenta de lo real que es, lo complicada que es la vida hoy te voy a hablar de otro libro que se llama, bueno, de lo complicada que es la vida y de lo poderoso que es tener disciplina de lo importante que es tener disciplina, porque sin importar cuáles sean los problemas, los vas a realizar ese es mi objetivo, ser inspiración para todos ustedes y dar el ejemplo, no como muchas personas que dicen y critican y hacen, etcétera pero no hacen nada en sus propias vidas, en mi caso hoy el ejemplo a otros, leyendo un libro por día y compartiéndolo con todos ustedes bueno, un mensaje inicial que quería darles el día de hoy, ¿cómo están? déjenme saludos por favor aquí debajo, déjenme saber desde dónde nos están viendo si desde México, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, desde Malasia, desde Tailandia, desde Dinamarca, desde dónde nos están viendo en esta noche Felipe dice, gracias, siempre está a ayudar el club, ah que Dios siempre está para ayudar, mira que increíble, muchísimas gracias Felipe por ese mensaje ¿por qué? porque tiene un buen propósito, que es inspirar al mundo, desde Times Square ahí, con el celular de otra persona, una locura verdadera y 15 minutos antes de que se venciera el tiempo veamos entonces, el libro de hoy tiene un título muy, desde Nueva York, de hecho dice aquí, gran ejemplo de liderazgo dice Juan David, muchísimas gracias, desde Quito dice Charlie, yo creo que vamos a ir a Ecuador ¿a quién le gustaría que fuéramos a Ecuador con el club de la mente? ¿a quién le gustaría eso? déjamelo saber aquí en los comentarios veamos entonces, el libro de hoy ¿tienes libertad financiera que piensa que fue el punto de partida que te hizo tomar la decisión de llevar este estilo de vida? dice Jonathan, qué buena pregunta, ¿tienes libertad financiera? sí, por supuesto esa situación, para muchos es utópico tener libertad financiera, pero la realidad es que es bien sencilla súper, la cosa más fácil del mundo señores, por lo menos logren libertad financiera en su vida en los próximos seis meses, y después de eso no se tienen que preocupar por nada más, nunca más en la vida, después de eso nunca más se tienen que preocupar y listo, se dedican a hacer sus propias situaciones se dedican a hacer sus propios trabajos, ¿sí? se dedican a lo que más les apasiona se dedican a vivir la vida increíblemente como ustedes decidan te voy a ser bien honesto y hay personas que hablan, que critican que dicen, que no sé pero ni siquiera tienen libertad financiera, es la cosa más fácil del mundo estamos hablando de 74 mil dólares anuales, 74 mil dólares anuales es libertad financiera en cualquier ciudad bueno, no en cualquier ciudad en Nueva York, es pobreza la verdad, imagínate cada vez que salas a comer te gastas 300, 400 dólares o cosas por el estilo entonces la pregunta es ¿qué estás haciendo tú? ya tienes, por lo menos estás haciendo 74 mil dólares anuales porque si la respuesta es no tú no tienes en tu boca una palabra para criticar absolutamente a nadie realmente porque la situación más sencilla de la vida que es hacer 74 mil míseros dólares anuales no lo has conseguido en el tiempo que llevas de vida pueden ser 15 20 años no sé qué edad tienes, 30 años 40 años 50 años 25 años 15 años la edad que sea que tengas si todavía no haces 74 mil míseros dólares los cuales te dan la libertad para hacer absolutamente lo que quieras en tu vida entonces deberías de buscar una manera para hacerlo si, con respecto a lo que y no lo digo para ti Jonathan sino respondiendo a tu pregunta si yo no me decidí a tener libertad financiera me decidí a ser una persona del 1% en el mundo en todas las áreas una persona del 1% en el mundo una persona con resultados extraordinarios y obviamente resultados extraordinarios no es hacer 74 mil dólares anuales resultados extraordinarios es hacer 250 mil por lo menos si cuál fue mi punto de partida empezar a trabajar como loco no hubo un punto donde todo se puso en cámara lenta en blanco y negro ni nada por el estilo sino fue empezar a trabajar como loco todos los días para conseguir crear la empresa más grande que fuera capaz si verdaderamente te lo digo así Jonathan no pienses que hay algo mágico que alguien te va a decir o que va a ser un evento y te va a tocar en la cabeza o te va a hacer alguna situación que te va a hacer increíble si no no existe eso lo que existe es todos los días hacer las cosas con tanto problema con tanto cansancio con tantas dificultades con tantas personas en tu contra criticándote etcétera etcétera de hecho vi en una de las conferencias en la conferencia que tuvimos más bien aquí en Guadalajara les dije existen dos tipos de personas la primera son las personas que pierden su tiempo criticando a los demás y son pobres en todas las áreas de su vida y existe el 1 el 99% que critica a los demás y son pobres en todas las áreas de su vida y existe el 1% de personas que son extraordinarias y que viven todos sus días como quieren y están ocupados así que ni se dan cuenta que lo están criticando veamos entonces tú eres dios así se llama el libro de hoy tú eres dios libro fascinante en su título muy atractivo dice tú eres dios y tu religión es déjame ver exactamente el título que me llamó la atención y tu religión es tu marca personal a qué se refiere con esto realmente es un título bien 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 controversial controversial porque sé que hay muchísimas personas que no estarán de acuerdo con esto tú eres dios y tu marca personal es tu religión pero a qué se refiere este autor no quiere decir que tú eres dios obviamente quiere decir que cuando tú haces una marca personal te conviertes en una autoridad para los demás como quién como en el caso para muchas personas representa dios 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 representa una súper autoridad eso es crear una marca personal convertirte en una autoridad entonces no está diciendo obviamente que tú seas dios pero si está diciendo que necesitas crear una marca personal de tal manera que puedas fidelizar cual si fueras una autoridad a tus clientes de eso trata el libro de hoy que es de Ezequiel Barricart Subisa me encantó el libro de Ezequiel Barricart tú eres dios porque a pesar de que es un título controversial que dice que tú eres dios hace referencia a que debes convertirte en una autoridad en tu industria para que las personas te vean y digan wow yo quiero seguir a esa persona y escuchen los consejos e independientemente de que te quieran no te quieran o lo que sea en tu marca personal porque va a haber muchas personas que no te quieren pero las personas que si les agradas que si te admiran te van a seguir tremendamente y van a ser tus verdaderos fans personas a quienes inspiras todos los días personas a quienes les transformas la vida todos los días si si Jonathan gracias muchísimas gracias dice me encanta tu reto que te llene de sabiduría y eso te da credibilidad por supuesto imagínate llevamos ahora 437 libros y es probable que hayamos tenido acceso a más información que cualquier persona que la mayoría por lo menos que más que 99% de personas en el mundo por lo menos que más que 99% de personas en el mundo porque el promedio de personas lee 250 palabras más bien 12 palabras 12 libros al año el promedio de personas en el mundo y ya leímos 20 años de libros en 3 meses me encanta tu reto dice cuánto te toma leer un libro por día 20 minutos hace mucho calor dice Flor no estaba durmiendo ahora mismo después de 3 días de no dormir más que 2 horas por día obviamente entonces hoy tuve la oportunidad de descansar al terminar estos eventos y desperté y dije wow ya son las 9 vamos a transmitir primera vez que consigo pillarlo en directo dice Daniel un abrazo muchísimas gracias bueno tu marca personal dice es esa huella que dejas en el espacio público a partir de la cual la gente te va a conocer tu marca personal es la huella que dejas en el espacio público ¿cómo cómo haces para lograr la libertad financiera en 6 meses? Charles más sin fácil es que son 74 mil dólares anuales no es muchísimo dinero si te dijera bueno libertad financiera es hacer 500 mil dólares anuales entonces te diría bueno eso te puede tomar más tiempo pero 74 mil dólares anuales calculale divídelo dentro de 12 estás hablando probablemente de 6 7 mil dólares por mes les hagan la cuenta de cuántas páginas son los libros de 200 a 300 páginas como el libro normal de cualquier persona en cuánto tiempo te leerías una biblia dice Jason no sé la verdad no sé pero busca algo que se llama lectura veloz y te vas a dar cuenta que es totalmente posible es lectura inteligente si entonces Charles estás en Nueva Jersey la realidad es que tú no vives con 74 mil dólares anuales tu libertad financiera quizás sean 150 aunque tal vez más porque esa ciudad es cara acaba de estar allá y es una ciudad costosa todo Nueva York 6 mil 600 6 mil 100 dólares dice no es tanto dinero lograr la libertad financiera según un premio Nobel en economía que es tus brazos me distraen dice Diana según este premio Nobel en economía que es Daniel Kahneman 74 mil dólares anuales es la cifra para ser libre financieramente si así que no es tanto dinero es muy simple hacer 6 mil dólares por mes no es tanto dinero haz cuentas primero comprometete a eso porque muchísimas veces estás cambiando las fiestas por la libertad financiera estás cambiando dormir por la libertad financiera estás cambiando el tiempo que estás criticando personas por la libertad financiera estás cambiando tus actividades recreativas como irte de paseo irte de fiesta por la libertad financiera entonces haz una cuenta espero poder ir al evento que harás en Perú por supuesto Flor muchísimas gracias va a ser un gusto conocerte por allá 200 millones de pesos colombianos fantástico fantástico Jason pero haz una contabilidad de cuántas ventas necesitas hacer por mes para poder tener el resultado que quieres cuántas ventas vas a necesitar por mes qué negocio cuántos productos cuántas personas tienes que alcanzar para hacer esa venta y listo hacer 6 mil dólares al mes no es la cosa más sencilla del mundo pero es una cosa tremendamente sencilla para que lo tomes en consideración es una cosa tremendamente sencilla lo triste como muestró Claudio es que la mayoría de personas en el mundo en Latinoamérica más bien promedio ganan 350 dólares mensuales lo cual es nada lo cual es ni siquiera 6 mil dólares anuales entonces tienen el 10% de lo que es la libertad financiera están en la pobreza literalmente señores ganando 500 dólares al mes mil dólares al mes hoy en día como se mueve el mundo como es de caro el mundo estás en la pobreza haciendo mil dólares al mes problema 90% de las personas en Latinoamérica hacen mil dólares al mes o sea están en la pobreza están preocupadísimos por el dinero todo el tiempo entonces no se trata de ser multimillonario en mi caso sí en mi caso sí pero no se trata de eso se trata en mi caso sí quiero construir eso yo sé que algunas personas que me siguen aquí también quieren hacer muchas ganancias por eso yo todo el tiempo paso de un lado a otro de un lado a otro haciendo actividades para poder producir inspirar a personas y vivir de la manera que buscamos pero no se trata de ser multimillonario pero por lo menos no tener mil dólares al mes porque eso es bastante preocupante sí la única forma de ganar 74 en latinoamérica probablemente sí en eeuu puede ser 74 trabajando en europa puede ser 74 trabajando fácil pero en latinoamérica complicado la verdad hacer 74 mil dólares anuales solo con un empleo cuánto logras anual bueno eso no se dice señores y peor que estamos en latinoamérica pero por lo menos superior al 1% superior al 1% de lo que ganan toda la gente suficiente para poder estar tranquilo eso te puedo decir Christian claramente entonces tus cursos son impagables imagínate imagínate claro que sí Jason así es así es 10 mil mensuales para empezar sí fantástico que hoy están muy participativos eso me encanta veamos qué más información al respecto de tú eres Dios y tu marca personal es tu religión una verdad suprema es que existes y con tu mente tu corazón le asigna sentido a las cosas todos tenemos talentos y podemos desarrollarlos tenemos que compartirlos porque esa es tu religión ¿a qué me refiero con esto? alguna vez vi una película que se llama bueno no recuerdo la película pero sí recuerdo del actor principal que es Dustin Hoffman y Dustin Hoffman le dijo a otra persona de hecho todos están tratando de que les compre su verdad todos están tratando de que les compre lo que ellos creen entonces tu trabajo en la vida es crear tu propia manera tu propia manera de funcionamiento tus propias creencias y vivir bajo esas creencias de eso se trata la vida de crear tus propias maneras efectivas obviamente saludos casi de cómo estás un abrazo para ti de hecho estoy en Guadalajara crear tus propias creencias crear tu propia manera de operar con respecto a la vida esa es la cuestión más importante aquí de la que estamos hablando y como empresario tu marca personal se trata de hacer que otras personas también piensen en la virtud que tú estás pensando ¿sí? no cualquiera los puede pagar ya por ejemplo pero muy pronto gracias Diana yo por ejemplo dice exactamente de qué fíjate qué interesante porque me dices no es para 90% es posible ¿por qué? porque es para gente de alto nivel que quiere mejorarse en la vida pero cuando tú accedes por ejemplo a uno de nuestros cursos estás demostrándote a ti que quieres ser parte de ese grupo porque no puedes ser parte del grupo por arte de magia tú tienes que hacerte parte del grupo por decisión propia y por esfuerzo propio así funciona la vida te respetas a ti y subes de nivel socioeconómico y subes de nivel en tu capacidad personal y entonces te haces más valioso en el mundo quiero poner mi tienda virtual algunos tips dice Flor bueno mándame un mensaje ahí te podemos apoyar mira más de mil más cuáles más de mil novecientos videos que tenemos en YouTube pero cómo pones tu tienda virtual investiga cómo se utilizan las herramientas puedes usar Shopify puedes usar directamente en Amazon asegúrate que sepas de eso aprende todo lo necesario mañana cumples años bueno felicitaciones Jaime un abrazo que estés súper súper bien mándame un mensaje si cumples años si te hacemos un precio especial en alguno de nuestros programas si te interesan nuestros programas como un regalo de cumpleaños para ti todos cumpleaños mañana ahora qué más fíjate qué más importante para desarrollar una marca personal exitosa debes conectarla con tu yo interior te voy a hacer súper esa es la súper honestidad de esta cuestión la gente se da cuenta cuando eres falso la gente se da cuenta cuando eres falso en mi caso ahora por ejemplo yo te podría haber dicho no sé por qué estoy vestido así porque estaba hablando con el presidente de Francia y el presidente me pidió que estuviera así pero no es eso es porque estaba durmiendo después de haber pasado dos horas de sueño por día en los últimos tres días entonces se trata de ser realmente transparente realmente honesto frente a las otras personas Pablo dice vendes qué productos vendes enfocado en innovación y mercadeo dice por el estilo ahora no tenemos un producto directamente enfocado en eso Pablo sin embargo mandame un mensaje y dime cuáles son las dudas que tienes y te podemos apoyar nuestros programas ahora son de ventas por internet y utilizamos herramientas innovadoras como lo es Facebook como lo es el Messenger hoy en día bueno muchísimas preguntas también es su cumpleaños dice Flor conversemos sobre lo pendiente mandame un mensaje y con todo el gusto del mundo dame tips para hacer un cierre efectivo diles a la gente la verdad hay demasiados videos que tengo en YouTube donde puedes averiguar Charles busca Gabriel Blanco ventas en YouTube y vas a encontrar yo no sé 500 videos tal vez sobre ventas pero la mejor manera de hacer un cierre efectivo es decirles la verdad y preguntarles si van a comprar oye brother aquí hay mucho frío y tú así al estilo caribeño mucha gente aquí nieve en Georgia pero es genial gracias Luis si de hecho aquí también hay frío pero estoy dentro de la habitación afortunadamente tu curso de Facebook es lo mismo una conferencia o es diferente un poco diferente la verdad que tal señor que leo me recomiendas para negocios dice millonario a los 20 millonario a los 20 es mi libro gracias señores están súper participativos estoy ahorrando ahorrando dice eres mi única salida así que si lo compro para mi cumpleaños que es en enero dice Charles bueno por supuesto va a ser un gusto apoyarte y haz más cosas porque no es tu única salida hay miles 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 es sobre el curso del Masterman fantástico mándame un mensaje entonces Elías porque vamos a estar para servirte el Masterman es nuestro mejor programa de negocios hoy en día bueno tenemos programas más personalizados pero programas a todo público el Masterman es lo mejor que hay hoy en día es fascinante verdaderamente los resultados que pueden tener algunas personas que implementan todo esto en su vida que más que más que más sé honesto entonces sé transparente para poder tener una buena marca personal rifar un curso de esos para tus fieles suscriptores por supuesto que sí por supuesto que sí ¿cómo disminuirlos? no no quieres disminuirlos no vas a tener muchos no mejor aumenta la gente a la que le hablas Johanny mejor aumenta la gente a la que le hablas pero puedes disminuirlos no agregando bonos haciendo descuentos durante la venta agregando productos adicionales puedes disminuirlos no haciendo más seguimiento puedes disminuirlos no haciendo más productos para ofrecer varias opciones de precios puedes disminuirlos no mejorando tu marketing porque haces más atractivo tu producto puedes disminuirlos no mejorando la autoridad de tu marca cuando la gente diga wow yo quiero trabajar con esa persona porque realmente impactas vas a disminuirlos no nadie te va a decir que no más bien todos están ahorrando me parece bueno señores asegúrense de que están ahorrando para eso porque mucha gente dice ay yo estoy ahorrando pero se va de vacaciones se va de fiesta entonces pasa un mes tres meses seis meses entonces eso es lo triste señores que nos pase la vida preparándonos para no se preparen hagan las cosas señores por favor no se preparen hagan las cosas obviamente prepárense todo el tiempo mientras hacen las cosas pero no nada más como hacen algunos me estoy preparando para no al mismo tiempo que haces las cosas prepárate que más si desarrollas tu marca en conexión honesta con tus más profundos valores nadie podrá robártela ni copiarte serás inimitable me encanta eso si desarrollas tu marca con tus propios valores nadie va a poder copiarte serás inimitable si eres honesto si eres quien tú eres soy uno más ahorrando jajaja ¿por qué hacen eso señores? promueven los productos ahorras para ir a la entrada verde señores son 50 dólares 70 dólares ¿qué les puedo decir? promueven nuestros productos como afiliados y van a ganar dinero sin necesidad es decir pueden estar ya promoviendo productos en Hotmart nuestros o en Clickbank y obtener ganancias de 100 dólares de 300 dólares de 50 dólares por cada venta entonces si la razón es no tengo dinero ahí están las herramientas para que tú puedas promover graba videos en YouTube al respecto de nuestros programas y los pones en internet pon post en Facebook paga pequeños 5 dólares 10 dólares de publicidad para promover nuestros programas y haces dinero haces ganancias nosotros tenemos claro las herramientas a la venta pero también tenemos las herramientas gratuitas para que tú puedas promover nuestros programas y hacer dinero aquí hay una lámpara como puedes ver si 290 dólares claro Isabela es una de las opciones pero también hay una opción de 75 bueno hoy en día ya vale 97 suben los precios señores estaba 75 ahora está 97 y en enero va a estar a 147 Flor entonces tienes varias opciones les recomiendo el canal de Gabriel gracias gracias ya no un abrazo gracias veamos que más entonces desarrolla esa conexión honesta si tú eres honesto con la gente es inimitable porque nadie nadie hay igual que tú esa es tu unicidad en la vida ser tú mismo y no preocuparte por ay es que mejor me parezco a Brad Pitt te vas a parecer a Brad Pitt y vas a parecer ridículo si tratando de imitar a otras personas cuando las personas en alguna ocasión critican a otro es porque les parece que está siendo falso les parece que está siendo falso por eso se sienten como que no conectan con la falsedad de alguien más pero cuando tú eres súper honesto tú puedes ver ahora yo estoy aquí en la sala tranquilo sin ropa casi hablándoles porque súper honestidad súper transparencia ¿qué curso me recomiendas para iniciar en la hora financiera me gusta hacer así que dame tu mejor oferta? el curso de reto 90 señores 90 días para personas valientes que quieran actuar verdaderamente y conseguir resultados extraordinarios en sus finanzas se llama el reto de libertad financiera en 90 días el reto de libertad financiera en 90 días ¿cuál es tu edad? dice bueno joven generación Y tengo como 26 o 27 años algo así no sé porque nací en el 91 hagan cuentas la vez pasada me preguntaron yo dije 28 y otra vez dije 25 porque eso no es importante señores lo importante es que trabajen y ganen dinero pero sí joven eso es lo bueno ¿qué más? si desarrollas tengo como 26 o 27 si desarrollas tu marca en conexión con esta vas a ser inimitable tengo 40 dice casi igual que tú ¿no? los dos somos muy edad avanzada no claro edad profesional con casi estamos platicando y ella decía que ella se ve como una persona mayor no mayor sino mayor de su edad porque es una persona muy seria muy correcta al hablar y algunos dicen que yo también soy una persona que aparenta más edad pero soy muy joven un sistema para promover el imperio infoproductos y otros cursos tuyos pero en la página de pago no aparece sin nada viniendo en Clickbank mándanos un mensaje Geomar y te mostramos cómo porque ahora estamos pasando los productos a Hotmart entonces quizás por eso puede ser estamos pasando los productos a Hotmart porque está mejor que Clickbank a mí me dicen el rey de Clickbank pero ahora me van a decir el rey de Hotmart para que lo sepas vamos a tener la máxima cantidad de productos hispanos más joven que yo y con más plata si imagínate más que todos nosotros Mark Zuckerberg yo creo que soy más joven que Mark Zuckerberg y él tiene billones de dólares así que si hay que trabajar muchísimo hay un tipo enojado ahí poniendo caritas enojadas salud para ti no seas tan enojón por favor no seas tan enojón porque te hace daño al hígado y a los pulmones y a todo cuando quieras hacer cosas no te va a funcionar ¿por qué? por estar enojado veamos qué más alínea tu marca con tu hemisferio racional y tu hemisferio emocional de tus seguidores debes alinear tus emociones con las de tus seguidores debes alinear tu razón con las de tus seguidores y crear verdaderamente no una religión pero si algo similar en tu vida y en tu fanpage ¿sí? todos se ríen señores aquí más que aspirar a ser el primero proponte ser único y el mejor y deja de tener clientes y empieza a convertirlos en amigos y en seguidores fieles a tu marca que eso es lo que yo considero que tengo aquí en el club de la mente familia personas que me siguen con muchísima honestidad con muchísima verdad ya escribí pero ya te respondieron Geomar es que mi mayor problema es que son tantas personas que me escriben a día que es el equipo el que responde pero te pido que puedas promover los productos por Hotmart o por Clickbank y mandarnos un mensaje puede ser por Whatsapp tenemos Whatsapp de atención al cliente somos los únicos de hecho de la gente de marketing online que podemos atender a los clientes de manera personalizada porque tenemos ese compromiso con todos ustedes ahí está la comida como puedes ver de manera personalizada somos los únicos que podemos que estamos haciendo eso sirviéndote y atendiéndote completamente siendo muy cercanos a ti pero bueno eso es lo que tengo por hoy crea una marca personal impactante imponente y para eso necesitas ser real ser transparente hacer tu marca en relación con tus propios valores para ser único para ser inigualable incomparable trata a la gente con transparencia y crea fans verdaderos fieles personas que sean tu familia más que sean tus clientes porque los clientes se quejan yo he tenido clientes que se quejan por tonterías ay me dijiste que no se que y hoy en día tal y tal ay no imagínate tú quieres tener familia personas que se dan cuenta que tú como empresa puedes cometer errores y si cometes errores la situación está en que me digas cuáles son y los solucionamos si no en que te quejes para qué sirve eso este negocio se trata de yo te voy a atender y servir de la mejor manera que pueda pero puedo cometer errores por supuesto que puedo cometer errores y si cometo errores tú me los comunicas yo lo modifico y con todo el gusto del mundo te seguimos sirviendo del máximo nivel eso es una empresa señores ser honesto y decir toda la verdad yo estoy aquí para servir a todo el mundo y para hacerte bien honesto tengo muchas personas entonces a veces wow es complicado es complicadísimo si Germán dice ah Geomar justamente ayer me registré ¿a dónde te registraste? en Hotmart fantástico si señores de hecho vamos a ir a Hotmart tengo contacto con ahí algunas personas adentro y vamos a hacerles una sorpresa ¿qué vender en esta navidad? tus productos ponlos en descuento y listo ya haces muchos pesos pon tus productos en descuento a tu gente y listo ¿quieren descuentos? de hecho estoy pensando pero ya se va a acabar el año entonces no sé si están descuentos en diciembre de algunos de nuestros programas ¿a alguien le gustaría hacer precios especiales en algunos de nuestros programas? reducirles el precio o darles más bonos o darles dos por uno o algo por el estilo en diciembre déjame en los comentarios si te interesa bueno señores eso es todo en esta transmisión el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? porque los que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios te ves muy bien sin el traje claro porque todos los días me ven así súper formal ¿no? y ahora estamos con ropa de dormir literalmente primera vez que hago esto pero dije ¿qué voy a hacer? no voy a aparentar en traje formal si me acabo de despertar ese es mi reto leer mil libros en mil días inspirar a todo el mundo demostrar como la disciplina es la cosa más importante de todas aquí y como respetarse a sí mismo hace que las demás personas puedan admirarte verdaderamente y más que admirarte se sientan inspiradas también a ellos y ellas avanzar por ahí dice Flor no te vayas tú me ves todos los días veme todos los días aquí y con todo el gusto del mundo te apoyamos un abrazo para todos hasta la próxima mi nombre es Gabriel Blanco esto fue el Club de la Mente